Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les traemos buenas noticias, ya está el calendario de pagos confirmado. A partir del 4 de julio se comenzará a reflejar sus depósitos. Nosotros hicimos una llamada a Banco del Bienestar y nos confirman el calendario. Te dejo aquí la llamada. El Banco de los Mexicanos. Atención beneficiario, la entrega de su apoyo de los programas para adultos mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, se realizará en orden alfabético conforme a la letra inicial de su primer apellido. Recuerda que tu dinero estará disponible a partir de la siguiente estrella. 4 de julio, letras A, B. 5 de julio, letras C. 6 de julio, letras D, E, F. 7 de julio, letra G. 10 de julio, letras H, I, J, K, L. 11 de julio, letra N. 12 de julio, letras N, N, O, C, U. 13 de julio, letra R. 14 de julio, letras S, T, U. 17 de julio, letras V, W, X, Y, Z. En el Banco del Bienestar, tu dinero está seguro, siempre disponible y no te cobramos comisión. Para confirmarte las fechas, te las volveré a mencionar para que solo te quede esperar tu depósito. 4 de julio, letras A y B. 5 de julio, letra C. 6 de julio, D, E, F. 7 de julio, la letra G. 10 de julio, H, I, J, K, L. 11 de julio, letra M. 12 de julio, N, N, O, P, Q. 13 de julio, letra R. 14 de julio, S, T, U. Y para el 17 de julio, las letras V, W, X, Y y Z. Recuerda que no solo podrás retirar tu depósito en el Banco del Bienestar, también podrás retirarlo en otras sucursales. Te dejo un video aquí arriba para que vayas a ver qué sucursales son las que puedes retirar tu depósito sin comisión. Recuerda estar al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestros canales, ya que te mantendremos informado de cualquier cambio. Esperamos que este video te haya servido. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.